¿Cuáles son las personas indocumentadas? Le queremos recordar también de que a contar del 1 de enero del 2015, las personas indocumentadas, no importa su condición, si califican o no, pueden tener su licencia de conducir. Lo importante es que pida ahora, pida un appointment, como se llama, para que no vaga esas inmensas filas, porque usted se va a imaginar cuánta gente va a estar calificando. Tú me decías, Ana, esto de algo de la policía, de las licencias, que era legal, que no era legal, sobre los conductores. Sí, esta orden ejecutiva del presidente Obama también para un programa que se llama Safe Communities, Comunidades Seguras. Ese programa antes significaba que las autoridades trabajaban con ICE, con el Departamento de Migración, para parar a la gente y empezar deportaciones. Entonces, este es un gran beneficio también de esta orden ejecutiva, porque el presidente dice que hay que parar ese programa. Perfecto, perfecto, porque nuestra gente tenía que pagar muchísimo dinero para poder rescatar sus autitos y a mucha gente por una luz roja lo estaban deportando, Alex. No hay derecho. ¿Por dónde vamos? Pues lo que hizo esta orden ejecutiva es nos abrir los ojos para la necesidad de una reforma comprensiva, una reforma migratoria. Eso, número uno. Número dos, también nos abrió los ojos de la necesidad de hacernos ciudadanos, de poder tener ese poder político para poder votar a las próximas elecciones que van a ser cruciales si va a pasar una reforma migratoria. También otras cosas más sobre la orden ejecutiva. Ya este programa también va a facilitar la habilidad de poder salir del país con permiso y regresar para así poder visitar las familias que no han visto por mucho tiempo. ¿Van a tener que pedir permiso o simplemente pueden hacerlo? No, es un permiso especial, pero el programa va a ser más fácil para poder aplicar. O sea, piden un permiso y se los van a dar. Absolutamente. También es muy importante ahorita que ya se va a poner en verdad esta orden ejecutiva que si los agarra inmigración de este punto para adelante, quiero que sepan que es más importante hoy que nunca que ejercer sus derechos, de decir yo tengo un hijo ciudadano, de decir yo quiero hablar con una abogada de migración, quiero ver un juez de migración, porque ahorita es importante tomar ventaja de esta orden ejecutiva. Y lo más recomendable en este momento es tenga cuidado con que no lo vayan a engañar, que no le hagan el cuento del tío, ¿cierto? No hay nada todavía por lo cual tenga que cobrarle, todavía no se han dado a conocer los formularios y ese tipo de cosas, por eso tenga cuidado, busque un profesional y no se vaya con cualquier persona que le dice yo te lo puedo hacer, te lo bajo de la internet. Le damos las gracias a Ana Cubas y Alex Gavres por haber estado aquí con nosotros en Frente a Frente y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.